que exige libertad de expresión o que acusa falta de libertad de expresión, tiene resonancia en la sociedad. México es uno de los países más violentos para los periodistas, no de ahora, desde hace mucho rato, desde que se inició con eso que llamamos la guerra contra el crimen organizado en 2007, el nivel de homicidios en México escaló dramáticamente. Pasamos de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta 28 homicidios por cada 100.000 habitantes hoy, en 2020. Esa ola de violencia se llevó consigo la vida de muchos periodistas también. Nada más para que tengas una idea, México es el segundo país más violento para periodistas en el mundo, solamente después de Siria. Algunos indicadores relevantes es que en 2000, desde 2018, diciembre de 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador toma protesta hasta la actualidad, es decir, en 19 meses de gobierno se han asesinado a 13 periodistas. Ningún país tiene ese registro. Ese inicio de gobierno es demasiado violento, aunque Enrique Peña Nieto tuvo el año más violento para los periodistas, que fue 2017. El inicio, o sea, si agarramos los primeros 19 meses de cada presidente desde el 2000 acá, el de Andrés Manuel es el más violento. Además, tenemos solamente en 2019 609 agresiones contra periodistas, que es el doble, casi el doble de los números que tuvimos como agresiones contra periodistas en 2013, primero año antes de que Peña Nieto. Es decir, en ese contexto es fácil comprar la idea de que no hay libertad de expresión. Además, desde que ha habido una estrategia consistente desde el Estado mexicano para comprar las voces más importantes de este país. Si bien la publicidad oficial se redujo significativamente en el primer año del 2019 pasó de poco más de 10 mil millones de pesos que se gastaron en el último gobierno de Enrique Peña Nieto a alrededor de 3.500 millones de pesos en 2019, también es cierto que la asignación de ese recurso por carácter de publicidad oficial sigue careciendo de mecanismos transparentes y claros. Por ejemplo, solamente tres medios concentraron el 70 por ciento de esos recursos, Televisa, TV Azteca y La Jornada. Entonces es difícil creer que esa asignación de dinero no repercute directamente en la editorial de los medios de comunicación. Eso es por un tema. O sea, la libertad de expresión. ¿Por qué es creíble que no hay libertad de expresión?